Dicen dos vértices consecutivos del rectángulo de la figura se sitúan fijas dos cargas puntuales Q1 y Q2 Entonces en el rectángulo, tú tienes que esto mide 8 centímetros y voy a poner 0,08 y esto 0,06 ¿Vale? Y colocas dos cargas, una aquí Q1 de 50 nanoculombios y otra aquí, Q2 de 36 nanoculombios ¿Vale? Dice campo eléctrico creado en T, tenemos dos puntos que son T y S Entonces me piden el campo eléctrico En T, ¿qué hago? Porque siempre el campo eléctrico es como si hubiera una carga de uno aquí Entonces, campo eléctrico creado por la carga 1 sería si esta es positiva y esta es positiva, iría para allá ¿Vale? Y esto iría para acá Entonces tengo que calcular la suma de esas dos componentes ¿Cómo se hace? Pues se pone K Por Q1, que es 50 nanoculombios Partido de la distancia al cuadrado ¿Cuál es la distancia? De aquí a aquí Sería Raíz de 0,06 al cuadrado más 0,06 al cuadrado 0,1 ¿Vale? Por, y ahora te acuerdas que había que poner un vector ¿Cómo era? Vector Había que hacer esto menos esto Este es el punto 0,08 0,06 menos 0,0 Y el final menos el inicial O si tuvieras este vector ¿Vale? Para señalar la dirección Entonces para calcular las componentes de vector Hace este menos este ¿Vale? Y lo divide Entre el módulo Este era el vector unitario ¿Te acuerdas o no? Era este menos este Entre el módulo Pero el módulo Ya no lo da Pero el módulo lo hemos calculado Lo que hay de aquí a aquí Digamos que es el módulo del campo Y esto es la dirección Esto te da un vector unitario Y que tiene módulo 1 Para que al multiplicarlo Te quede esto Que tiene la dirección Del Del campo Yo lo hago Yo es que Es muy mecánico Yo busco los puntos Los restos Y lo divide entre el módulo El módulo lo he tenido que calcular aquí antes Así que lo pongo aquí otra vez Y ya está Y luego me hago esto con la calculadora Caerá en un exponente 9 ¿Vale? Me queda 45.000 Por 0,08 0,06 Partido 0,1 Esto da 36.000 Por un lado En el eje X Y 27.000 Por otro ¿Vale? Y con el otro hago lo mismo Esto era K por 36 Por diario La distancia de aquí a aquí ¿Cuál es? 0,06 Y ahora el vector que va de aquí a aquí Esto sería El punto 0,08 0,06 Menos Este punto Que es el 0,08 0 Partido el módulo Que es esto ¿Qué? ¿Qué es? 0,06 ¿El qué? ¿El otro punto? ¿El otro punto? Aquí mide 0,08 ¿Y por qué 0? ¿Por qué 0? Estoy viendo este punto Donde está Q2 ¿Vale? La X vale 0,08 Y la Y vale 0,06 ¿Qué me queda? Ya te digo yo Un mecánico Me da 90.000 Y este vector sería 0 0,06 Partido 0,06 Fíjate que esto da 1 ¿Vale? La componente X Es 0 Y la componente Y Es 90.000 Que va para arriba ¿Vale? Entonces el campo total Sería la suma de los dos Sería 36.000 En el eje X Y 117.000 En el eje X Esto no es difícil ¿Vale? No te rayes Da eso A ver Estos siempre son iguales Primero te piden el campo Que es un vector Son vectoriales Y tienes que usar los Los unitarios Y luego te piden El trabajo que hay que hacer Para mover una cosa a otra Para lo que tienes que calcular El potencial Que es un escalar Y es mucho más fácil Porque no tienes que tener en cuenta Vectores unitarios Entonces te van haciendo preguntillas Te preguntan Potencial eléctrico En los vértices S y T Pues el potencial en S Es el potencial Por 1 Y el potencial por 2 Y el potencial es una fórmula Que es K por Q partido R Escalar totalmente No tiene vector Ni tiene nada Entonces sería K Por En el punto S Por Q Que sería 50 nanoculombios Partido de la distancia Que es 0,06 Más Tal cual Ya tendría que calcular Esta distancia Que la hemos calculado Antes era 0,01 ¿Vale? Esto es un escalar Un número Y ahora 39.900 Y ahora 39.900 Ah, que no es 0,01, que es 0,1 Por eso no hay que saltar todas las cuentas Y es que no me la salto, cuanto me la salto me equivoco, intento no saltarme nada Entonces son 10.740 voltios Y VDT sería, voltaje en TD1, voltaje en TD2 Sería Kx No ¿Por qué? Porque las distancias son distintas Aquí el 0,1 va aquí, y esto es distinto de esto Y aquí va el 0,06 ¿Vale? Entonces sería ¿Por qué? Gracias. 9.900 Y me preguntan luego el trabajo que hace para mover una carga tal De aquí A ver El trabajo realizado para mover una carga Q' De menos 6 nC Desde S hasta T ¿Vale? Vamos a hacer el trabajo en la carga Aquí pone menos el incremento de energía potencial Es decir Menos la carga por VT menos VS Pues sería menos 6 Que sería 6 por de lado menos 9 Por VT Y esto da negativo ¿Qué quiere decir? Que te da energía Es decir Si se mueve de S a T Que es un punto donde tiene Es lógico que una carga positiva se mueva para acá ¿Por qué? Porque aquí lo empujan más que aquí Porque esta carga es mayor Entonces esta carga lo va a empujar más En realidad la van a empujar las dos Pero este lo empuja más que este Entonces yo tuviera aquí una barrita Y tuviera una bolita Haría así Ya para acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video.